Sí, 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 no te preocupes. Las fotos esas no sirven para nada. No, pero sirven para explicarle lo que estaba viendo, idiota. Sí, pero te digo que no demuestran nada, por qué gracia. No, no, pero sí, no quiero que me demuestres nada, quiero saber si los conozco. Te recuerdo que literalmente todo el mundo tiene que pasar por mí. ¿Fotos de ellos como tal? No, eh. No, no, no. Volve a pasarme tu número, cero. Es la borra sin querer, seguramente. Sí. Mi día a día. Solo que yo... Puede que sin querer haya dado un botón que no debía. Solo que yo tengo un post-it con los números de mi familia, por si acaso. Gracias. Le, te voy a pasar una foto. Supuestamente, te lo he pasado. Es una foto polla, ¿verdad? El mío lo tienes, ¿no? Sí. De hecho, te he llamado antes. Oye. ¿Vale? ¿Qué lo dices en el post? Ah, vale. A ver. Se suena de algo. Es una foto muy buena, pero conocíla. Actívate de nuevo. Sí, sí, sí. Sí, voy a eso. Voy a eso. El tipito de atrás lo conozco. Muy bien. En un momento de evento empezamos a oír a un pavo decir que, bueno, que habían ocurrido cosas con los ordenadores, con no sé qué. O sea, que había alguien que estaba tocando los huevos. Vale, ya me ha activado esto. Vale. Yo no sabía si era por la ciudad o si era por... En general. ¿Vale? En el evento o tal. Vale. ¿Dónde viene el problema? El problema viene cuando no me sales, que no me sales. Te mando un mensaje yo. No, ese no es el problema. El problema es que no... O sea, no... Tienes que activar el Bluetooth. No me sales con Bluetooth. Activa. Literalmente tienes que activar el Bluetooth en el móvil. ¿Y dónde es eso? Ajustes. Ajustes, bajas abajo y... Ah, todo bien, vale. Bluetooth. Vale, ya. Perdón. Ahí, ahí. Ahora sí. La cosa es que, básicamente, empezó a haber cosas raras. Vale. Por ejemplo, en un momento dado... ¿Por qué no me sale? Ahora. En un momento dado, empezamos a ver a gente en lo que te comentaba, en el tejado, arriba del este. Cosa que es extraña. Si te das cuenta, en la segunda imagen que te han mandado, hay una persona corta. O sea, literalmente está corriendo. ¿Vale? Vale. Pues, ¿cuál es el dilema? El dilema principal es que no sabemos qué cojones. Pero lo más probable es que estuviesen allí hackeando a la gente. Sí, de hecho, es más que obvio. Mira, quiere estar aquí por favor, dos mil, ¿no? Entonces, ese es el asunto. Por eso te digo, ándate con cuidado, porque tú, principalmente, llevas el megabuilding. Y como quieran joderte, quitándote dinero de la cuenta, jodiéndote las garras o lo que sea, lo pueden hacer. Ojalá, pues, ojalá se pudiese quitar el dilema. Vale, yo hago una pregunta. Esto te lo digo a ti, Alex, sobre todo. Que tú controlas más del tema. ¿Te pueden hackear la cuenta del banco? No lo sé exactamente, pero igual... No, de momento no. No. Lo digo porque es tan fácil como saco todo el banco, lo meto en la tienda y ya tomo por culo. No, como tal de aguantar no se puede. No, lo que puede... En cuanto se pueda, yo aviso. Sí, no, aviso, aviso. Vale, vale. Cogerte fotos, cogerte tal, o sea... Es que, a ver, ¿sabes lo que pasa? ¿Sabes lo más sensible que tengo yo aquí en mi móvil? Lo más sensible que tengo yo aquí es un mensaje de Johan diciéndome culo. A ver, ya, ya. A ver, lo único que pueden hacer con el portátil es borrarte contactos, enviar SMS, descargarte de las conversaciones, descargar las fotos... Y eso es otra, todo el mundo sabe que yo no... Y echarte las llamadas también. Creo que poco más. ¿Ves? Eso ya es más preocupante. Vale, o sea... Claro, por eso te estoy diciendo que... Ahora también te digo, yo lo máximo que he hecho yo en llamadas es llamar al Rastas y decir... Ey, que tu pedido ya está hecho. O llamar a Nick y decir... Ey, pásate por aquí, que tu pedido ya está hecho. O llamar a este hombre incluso y decir... Ey, pásate por aquí, que tu pedido ya está hecho. Yo te aviso, porque en cualquier momento y no te enteras, te quitan... O sea, te pinchan las llamadas, te borran los contactos, te borran los cojones... Sí, sí. Eso sí que me tocaría la polla. Y ponte que te pinchan determinadas llamadas. Por ejemplo, las que tienes con nosotros. Yo por eso... Cuando te comento mi vida y todo eso. Por eso te recomiendo que a veces que habléis de algo un tanto... Claro, yo... Yo es que por eso... Bueno, yo es que nunca hablo de esas cosas. Tanto por SMS como por WhatsApp. Es que ni siquiera por SMS hablo... Sí, pero es que hay una cosa que tú vas a... Puedes salir perjudicado o cero. Vale, es que los mensajes que se pueden llamar tú... Hackeando con el portátil son SMS en WhatsApp. Los WhatsApp no se pueden enviar, solo son SMS. Entonces tú lo tienes jodido. Hostia, vale. Vale, o sea... Que si me hackean a mí... Podrían mandaros mensajes a vosotros. Eh, perfectamente. Y podrían borrarte todos los contactos de la agenda. Eh, vease que me apunte los contactos en un papelito. Sí. Ah, yo también lo estoy pensando, eh. Vale, pues... Yo tenía ahí que se me han desaparecido algunas cosillas de contacto. Bueno, pues ya sabe por qué. Eh... Yo soy un contacto que no voy a perder... Y no voy a hacer perder nada más. Ahí va. Pues... Está bien saberlo. Pues lo que voy a hacer es apuntar todo en... En una libretilla. Qué grande el negro, ¿lo ha puesto el negro? A mí... A mí hubo un momento... En el que... ¿Te acuerdas, Leo? Que te lo comenté. No me paraban de desaparecer mis conversaciones con él. Y contigo... A ver. Mis mensajes. A ver, a ver. Pero es que contigo también me pasó. Bueno, a ver. En su caso es normal. Hay una cosa... Hay una cosa... Eh... Que... No sé si lo sabéis. Sí, no, no. Por eso digo es... Pero cuando tú borras tu conversación... Sí, sí, sí. Al otro también. Bueno, por eso digo... En su caso sí que es raro. En mi caso creo que es porque me borré la conversación... Eh... La aplicación directamente. Pero si es que yo el dilema... No sé si el dilema fue que un día le mandé una ubicación a este par de la de aquí... Que yo no le mandé. Y me da cuenta ahora revisando los mensajes que teníamos. Pues eso sí que es más extraño. No, pero... No. Alec. No, pero creo que estoy pensando y creo que no pueden hacer eso. Lo único que pueden hacer es sacarte... No sé si es por teléfono, pero Alec, sacarte de dónde estás tú. Pues... Tú mismo. Ya, ya, pero es que yo te he mandado un mensaje con una dirección esta mañana... Cuando yo no he mandado nada. Y ahí es el punto. Pero tú esta mañana... Cuando me refiero a esta mañana es esta mañana de aquí, hijo. O sea, hace unas horas. Coño. Ah, pero estamos a las 12 de... Voy a matarle. ¿Cuándo ha iniciado el evento? Antes de eso. ¿Me has enviado una ubicación? Ah, es verdad. Me has enviado una ubicación. Pero no se puede hacerlo. Y no sé si un mensaje. Y yo estaba en los hombros de Samael, así que dime tú. No, mensajes no me he enviado. No sé que me has enviado. Que no, vamos a ver. Que te estoy diciendo que... ¿Mensajes no se pueden enviar por WhatsApp, coño? ¿Es solo por SMS? ¿No hablo por... ¿Hablo por SMS? No, por SMS no me lleva una mierda tuya. Pero si yo tenía tu chat abierta en SMS. Que te juro que a mí no me lleva nada tuyo SMS. No tengo... Es que no tengo ni tu conversación. Sí que no he dado nada contigo nunca. Por SMS, ¿no? ¿Sala por WhatsApp? Pues entonces, bien. Oye, bien. Y por WhatsApp, sí, que no se puede. Porque ya lo intenté yo una vez. Pues no. Qué guay, ¿no? No, no. Si quieren pelear van a enfrentarse al peor de todos. Bueno, eso es que os andéis con cuidado, chicos. Yo no voy a sentarme y a no hacer absolutamente nada. Porque como tengo el brazo en mi hijo, pues... Ah, que esa es otra, cero. Puede que me tengan que emputar el brazo. ¿Y eso? Pues porque he tenido varios accidentes de moto. Y accidentes aquí en el mecánico que no me he tratado. Y básicamente, pues mi brazo ha quedado muñeco. Básicamente, no agarro bien. No se cierra. Bueno, bienvenida al club entonces de las prótesis. A ver, lo bueno es que si hago terapia puede que lo recupere. Si no lo recupero, pues amputación. Eje. Por cierto. Alec, Alec, no te vayas. ¿Qué pasa? ¿Por qué tiene que hacer eso? ¡Hostia! Sí, 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 sí. ¿El pedido de comida? Sí, 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 sí. Claro. Bueno, a ver, ¿qué ibas a decir? ¿Qué es sobre eso? Sobre el tema de los hackeos y tal. En la tienda, hace unos días, escuché a algunas personas hablar de comprar un portátil. Ajá. ¿Por qué? Porque la gente es subnormal y se piensa que aunque de dentro a afuera no se escuche, de fuera a adentro sí se escucha. Vuelve. Alec. Sí, sí, sí. Y no sé ahora mismo si esa persona concreta está en banda. O sea, no sé si lo habrán reclutado en algún sitio. Pero es tan fácil como que necesite comprar cualquier cosa y ya está. Y ver si lleva algo distintivo. ¿Eso está grabado con las cámaras de la tienda? Entrega tanto. Leo algo que añadir a la conversación. Leo pensando. Lo que sí, si me entero de esta información, ¿Os la doy a vosotros o recopilo más? Recopila y cuando tengas algo que nos pueda servir para empezar a mover hilos, nos lo das. ¿Vale? Vale. O sea... Si tú oyes cualquier cosa rara, ves cualquier cosa rara y tal, tú vete reuniéndolo y si ves que es algo tocho, por ejemplo, yo qué sé, que llega un gilipollas de los espectros. ¿Te acuerdas que te dije que me estaban tocando los huevos? Llega un gilipollas de esos y dice ¡Ah, hemos estado jackeando a Leo! ¡Hemos intentado jackear a... ¿Sabes lo bueno que tiene llevarse bien con todo el mundo? ¿Qué? Que justamente esas cosas siempre platicen. Vale. Pues cuando te digan esas cosas, hombre, si te dicen algo así, estaría bien que nos lo digan en cuanto puedas. Ya, a ver, eso es obvio. Eso es obvio. Me estás vacilando que ha ganado. ¿Quién ha ganado? No, no, no te sigo vacilando. Yo flipazo. A ver, ¿quién ha ganado? ¿Quién ha ganado? ¿Quién ha ganado? El ruso, ¿no? ¿Quién ha ganado? ¿Quién ha ganado? ¿Fue el ruso, no? Jim. ¡Ah, no Jim! ¡Ya, vale! Será día 15, cabrón, pero avisa de que vas a hacer el sorteo para que lo podamos ver. ¿El qué...? Ah, ah, vale, que estáis hablando lo vuestro. Ay, que... No va a venir ruso. Espera, espera, que me ha reído. ¿Pero qué no era el 15? ¿Tiene siendo el 14 para mí? Ah, claro. Bueno, claro. Aquí es 15. Enhorabuena, es 15. ¿Qué ha ganado, Jim? Escúchame, escúchame, cerrar todo el puto mecánico, llamar a bomberos, prepararos con agua. Nos van a quemar el... ¿Nos van a quemar el mecánico? Sí, sí, sí. Se va a morir. Ay, Dios mío, ay, Dios mío, ay, Dios mío. Vamos a morir, vamos a morir. No podía estarle el coche. Bueno, pues... Anarquía. Yo seré parte de la turba, ya que estamos. Anthony, sí. Trae tus pistolas de agua. Y tu pistola también. ¡A por ellos! El puto ruso. Ah, no, el puto ruso. Puto ruso. Vamos para afuera, anda, chicos. Yo que tú tendré cuidado con eso, que hay un poco... De vez en cuando volarás. Bien. Así explotamos todos de una vez. Bueno, esa. Ha dicho que... Estás colocándome para quemar a mí a Samar... ¡Qué guay! No, para quemar el locado. Ah, bueno. Si dejamos otro. ¡Ahorabuena, Jim! ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Michael? Pásale ahora. Bien, bien, oye. Ah, aprovechando que estás acá, le das una reparadita. Solo uno, ¿no? Dos. Tienes que hacer una cosa con cero, tiras ya. Pero es que no tengo la pasta, lo pesado. ¿Qué pasta? Pues para hacer el pedido. ¿Qué? Tú, 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 tú ven. Ah, coño, ese pedido, vale, hasta luego. Ven para acá, anda. Oh, de mayo, voy a olvidar, coño. Cuando gustes. Hay un pequeño... ¿Qué pasó? Que yo ya no vivo en el mismo lado. Yo te traigo de nuevo. Vale. Hay dos coches míos aquí, a ver. Aquí. El Roll Royce y el otro. El Avenger, eso ahí atrás. Lo he comprado ahora. Ah, eeeh... ¿Quieres llevarte uno de los tuyos? No, porque el Roll Royce no me ha dejado la norma, entonces es como si no hubiera algo así. Vale. Bueno, vamos a ir con calma. Te juro que por un momento pensaba que... Era el pedido de comisión. Ya, ya, ya. Es como estuvimos hablando, coño. ¿Qué pasa? ¿Ese? ¿Hay mucho pedido? Eeeh... Se me ha olvidado ya. Ah, va. Veintipico y veintipico, creo. ¿Halo? ¿Halo? Es que no me acuerdo si era veintipico, es el problema. Hostia, veinticapos, un poco, ¿cuánto? Es que no sé cuánto... Por lo menos doscientos, doscientos, o algo así. De... Pero, ¿eso de cuántas trajetas? Han hecho todas o cuántas se han hecho. Pero, por eso te pregunto, ¿cuántas? Pero, ¿cuántas han hecho? ¿De qué niñas han hecho, tampoco? Han hecho las... Las... Diez y diez. Veintipico. Sí, tendría que haber doscientos y doscientos, yo creo. Doscientos y doscientos. O sea, tiene que haber un bastante. Dejamos, no sé si doscientos y doscientos, tiene que haber bastante. Vamos al piso y lo vemos. Y lo miramos, vale, vale. Y ya verme a cuántos puntos juntos. Puyo. Vamos, con calma. Aprovechese, si quiere comprar algo en el Nudo, ¿puedes? A ver, comida. Por ejemplo. Escucha, me he pensado. ¿Eh? Escucho que me da un... ¿Qué le has hecho al lado, ña ña? ¿Qué le has hecho al lado, ña ña? ¿Qué le has hecho al lado, ña ña? Nada es. Eh, el apoyo, el apoyo ya. No, te lo digo porque puede salir. Y si ves que tal, tú tienes el número del ruso, ¿no? Sí, claro, le llamo a el insulto. Bueno, pues en el caso de que eso sea verdad, ¿vale? Le llamas el insulto y... Sí, pero es que compró como unos casi 30 tickets para el coche, que se ha gastado casi 300.000 y no lo ha tocado, y por eso me he rido de él. Vaya telón. Sí, no, pero es que sabes que le ha ganado Jim. Que compró una y menos, ¿verdad? Dos, compró dos, dos. Bueno, bienvenido a la humilde morada donde guardo todo eso. ¿Por qué tienes un muñeco? No preguntes. ¿Por qué tienes pito en muñeca? No, pregúntes, te he dicho. Vale. Oye, ¿no te da un poco de mal rollo tener a la señora esa de las noticias mirándote fijamente? Ehm, no duermo aquí. Ah. Eso también. Vale. Vale. Te hago una pregunta. Es que yo no sé cómo funciona lo de las tarjetas, por eso lo pregunté en su momento. A ver, tú las hacías y te daban algo. O sea, te daban un gel o una piedra. Sí, el cibertox o el sintogel, ¿verdad? Sí. Te daban esos dos. Y te daban bastante por la tarjeta. Creo que había, la última vez sacamos casi ciento y pico y vendimos las mismas tarjetas. Si decimos las mismas tarjetas, 10 y 10, o ciento y mucho, o casi dos, no, doscientos y algo yo creo. Doscientos y pico y sacamos. Hmm. Y si hay menos puede ser o por... porque se hayan quedado ellos, o por algo más, o solo porque se lo hayan quedado ellos. A ver, puede ser lo que se les haya quedado ellos, o porque a lo mejor les ha tocado un poco menos, pero igualmente tiene que haber más de ciento treinta por lo menos. Por eso te digo. Ciento treinta de cada por lo menos tiene que haber. O sea que... Por eso te digo, entonces se han quedado por cojones. ¿Cuántos han quedado? Pues bastante, yo te doy lo que recibí. Vale. ¿Solo esto? Ajá. ¿Tú ya gestionas con el ruso lo que necesites? Porque encima era dinero del negocio. Oye, ¿te acuerdas lo que te mandó a hacer... El... 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 Cero. El... El...